¡Fiera Caliente! Lo hizo mientras el odiado Timonel prepara la estrategia con los canteranos universitarios Con ese sello que caracteriza a Mario Explícito, intenso, exigente, pero amable Y ese muy particular estilo de correr, con los brazos colgando Fue sesión ofensiva Instrucciones para centros y balones profundos y para el disparo a la portería Y en el fondo, música, música de la hinchada Al final, convivencia de los universitarios con su afición Uno que otro autógrafo de Martín Bravo Y claro, el Goya y el Grito Futurista de Pumas Campeón Previo para la visita del rival más odiado Y exigencia para que los suyos le pongan todo Pero todo ese producto que en teoría debería sobrar A los salados archirrivales Que son, dicen, muy amargos